Los hermanos centroamericanos se despiden de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, con la esperanza de reunirse nuevamente en el próximo Encuentro del Deporte. La satisfacción de luchar hasta el final está en cada uno de los atletas que entregaron el corazón en todos los encuentros deportivos dignos representantes de las 19 universidades presentes en los Juegos Deportivos. En general, muy buenos y lo felicito al comité organizador y a la universidad que ha hecho buen trabajo. Muy bien, muy placentera y además se ha visto un nivel bastante superior al que, bueno, como el que se esperaba, pero es verdaderamente una competencia donde está todo Centroamérica, viene Panamá fuerte, Guatemala, Honduras, que está en casa, está muy fuerte, Nicaragua y básicamente todos, el que está aquí es porque está bien fuerte. El país de Honduras nos ha recibido calurosamente, nos ha dado buenos apoyos, han sido muy cariñosos, solidarios con todas las delegaciones internacionales que vinieron a participar en este sexto campeonato universitario centroamericano como son los UDUCAS. Y nosotros como nicaragüenses nos sentimos agradecidísimos de la atención que ha brindado el pueblo de Honduras, las autoridades de la UNAM, de aquí, de la universidad. Bueno, le voy a decir la verdad, yo he estado mucho más de siete, ocho eventos y para mí es el mejor, no lo puedo negar, muy buena organización, excelente transporte.